A la luz de las velas Por Sandy Sánchez Es un Anthony Fick A la luz de las velas Bueno, a luz de las velas se llama el episodio El fanfic se llama Anthony Estás Aquí Y es de Sandy Sánchez ¿Qué habría sucedido si Anthony no hubiese muerto ese día? Capítulos 17 Lecturas 31.914 Reviews 48 Seguidores 13, FAPS 15 Subido el 14 de marzo del 2018 Publicado el 7 de febrero del 2018 Estatus completo Sandy Sánchez Dorothy le hizo una señal Candy sintió que con su estómago daba brinco por los nervios y la emoción al acercarse a Anthony Cuando estaba lo suficientemente cerca de su cama, se llevó una mano a la boca Había una enfermera cuidando todo el tiempo a Anthony Y cuando Candy se acercó a ella, salió un momento para darles privacidad Anthony, despierta Necesito que te recuperes, decía Candy al oído de Anthony Aquí estoy contigo, Anthony, no sé si puedes escucharme, pero espero que sí Sé que estarás bien Tienes buen semblante y supongo que ese es un buen signo de que te estás recuperando Me haces falta Quiero que lo sepas Así como también que solo si tú estás bien, yo lo estaré también Tomó las manos del joven entre las suyas y las besó Anthony despertó y miró a Candy Candy, Anthony, aquí estoy ¿Cómo te sientes? Me duele, pero es bueno estar vivo y saber que te preocupas por mí ¿Cómo no preocuparme, Anthony, si eres tan importante para mí? Eres un tonto Y soltó el llanto ¿Eh? ¿Qué pasa, Candy? Se sorprendió Anthony Por estar de presumido casi te pierdo ¿Sabes? ¿Pudiste haber muerto? Ojalá que te prohíban para siempre las cacerías de zorro Son estúpidas y solo hay muerte en ellas Calma, Candy, no sucedió y estoy aquí contigo Sí, pero fue una estupidez Te prometo jamás volver a participar en otra cacería de zorros Con una hermosa sonrisa Anthony Tomó una mano de Candy y la besó diarnamente Mientras su otra mano limpiaba las lágrimas de su mejilla Anthony No quisiera que me encontrara la tía abuela en tu habitación No quiero irme, pero tengo que hacerlo antes de que me descubra Prométeme que te recuperarás pronto Yo estaré viniendo todos los días Viniendo, dije yo Sí, Candy Lo prometo Candy ¿Cómo está Elisa? ¿Sabes? No había pensado en ella ¿Cómo pude haberme olvidado de ella? ¡Ansoni! ¡Candy! ¡Candy! Ella está bien Mintió Candy Descansando en su casa No te preocupes Y mientras decía esto, Candy se dirigía a la puerta Está bien Pero me mantendrás informado de todo lo que sepas, Candy Si puedes, ven a verme más tarde Me hace mucho bien verte Me encanta que estés conmigo Me recuperaré pronto Hay algo que quiero preguntarte Está bien, pero... ¿Por qué no me lo preguntas ahora? No es el momento Quiero que sea especial Con esas palabras, Candy se retiró de ahí La enfermera regresó a su guardia en la habitación Y Candy sentía flotar en el largo pasillo La visita a Anthony Al ver que estaba bien Le habían devuelto la tranquilidad en su corazón Durante las dos semanas que Anthony estuvo en la cama Candy y Styr y Archie Se dedicaban a pasear por los alrededores de la mansión Cuidaban la rosa de Anthony Y lo visitaban En su habitación para platicar con él Y entretenerlo un poco Además participaban en la construcción de los inventos de Styr Styr ya no había observado a Archie tan galante con Candy Por lo que esa plática sobre el tema quedó descartada En una ocasión Candy y Archie se dirigían a buscar ramas Para el nuevo invento de Styr Archie se sintió con la valentía Para acercarse un poco más de lo habitual A Candy con el pretexto de inclinarse por unas ramas La tomó por sorpresa y la abrazó por la cintura Candy se quedó inmóvil Archie aprovechó ese instante de confusión Como si todo hubiera sido planeado Y acercó los labios de Candy Ella volteó su rostro y apartó con sus manos a Archie Archie Lo siento Yo... Ya sé qué es lo que pasa Le dijo él Perdóname Candy He sido un tonto Es que yo creí... Me equivoqué por favor perdóname Eso es muy incómodo Será mejor que regrese a casa Archie espera Archie ya se había ido Candy pensó que tal vez era mejor así Así Ella sentía algo muy especial por Archie y Styr Pero no como lo que sentía por Anthony Recogió las ramas Que había dejado caer Archie se dirigió al laboratorio de Styr Pensando en lo que había ocurrido Y tratando de ocultar su confusión Para que su amigo Ya que los esperaba No notara nada Así transcurrieron los días Y Archie actuaba como si nada hubiese pasado Candy se sintió tranquila Ni siquiera tocaron después del tema Todo era muy claro Anthony ya estaba recuperándose por completo Era una noche con mucho viento Ay, 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 ay Dios mío Este dolor de cabeza me tiene vuelta a nada Dios mío Pero... Dorothy La tía Elrovis se ven dispuesta Y ni siquiera quiso merendar Me duele la garganta Con Dios mío Tal vez fue ese pescado que me comí O ese sancocho de pollo asado Se encerró en su cuarto Y los jóvenes de Styr Pasaron rato juntos Las nubes de tormenta amenazaban Con dejarse caer sobre Lidwood Y los truenos eran fuertes y constantes Candy tenía miedo Pero delante de los chicos Quería aparentar valentía Uno de esos relámpagos Dejó todo en penúmbras Y Anson y Styr y Archie Comenzaron a hacer bromas Sobre el hombre Con el sombrero negro Y negra capa Candy Molesta les advirtió Que seguían con ese juego Se retiraría a su habitación Y Archie le dijo Puedes retirarte a tu habitación Pero estás más segura Aquí con nosotros Si te marchas Te hará compañía El hombre de la capa negra Por los largos pasillos Que llevan hasta tu dormitorio Anson y prendió unas velas Sobre un candelabro No me asusten chicos El cual colocó En la mesita que tenían Cerca de la sala de estar Donde estaban sentados En esa mesita Estaba un muñeco coleccionable De las figuras más increíbles De la serie animada Magical Sword 2 Creadora de Una creación De su cooperativo Y su más ilustre caballero Stay Marbarón Copyroy Eternamente América Stay Marbarón Magic Sword 2 Magic Sword 2 La aventura Continúa Steve por su parte Dijo a Archie Que moderara sus carcajadas Archie Modera tus carcajadas Por favor Por favor Pareces un maniático Archie estamos disfrutando De esta noche Como nunca lo permitiría La tía Elroy Por favor No arruines con tu escándalo Canelo se observaba reír Y hablar De pronto sintió La cálida mirada De Anthony Nunca lo había visto Mirarla de esa forma Una mezcla de ternura Amor Comprensión Y ternura Eso era lo que él necesitaba Amor Comprensión Y ternura Una mezcla de ternura Admiración Y algo más Algo que Le perturbo Dejándose un cosquilleo En su estómago Y unas ganas inmensas De estar a solas Con él Y besarlo Bésame Bésame mucho Candy Se regañó Mentalmente ¿Cómo puedes estar pensando En semejante cosa Si lo amas? Pero esos pensamientos No son de una chica decente Pero prefiero ser indecente Decía ella en su mente Ella bajó la mirada A la luz de las velas Un sentimiento nuevo Surgió en Candy Por la forma en que Miraba a Anthony Después de esa Noche de lluvia y tormenta Y esa mirada entre los dos Ya nada sería como antes Así pasaron días Y antes de cumplirse un mes La tía abuela Elroyd Los citó en la biblioteca A los cuatro Para darles una noticia Es voluntad del tío abuelo Andri El bisabuelo Williams Que reciban educación De una escuela Que los prepare Para ser dignos Representantes De esta familia No se diga más Viajarán a Londres Al Real Colegio San Pablo Y ya está todo Debidamente preparado Stir Archibald Anthony Y Candy Están por demás Decirles que es un colegio Sumamente estricto Y ustedes tendrán Que poner muy en alto El nombre de nuestra familia Quieran o no Sí señores Quieran o no Dios mío Candy se esperó que no Candy Espero que no defraudes Este gran gesto Que William Está teniendo contigo Al querer convertirte En una verdadera dama Sí señora Asintió al mismo tiempo Que su corazón Ya empezaba a latir De la lejanía Con su hogar De pony Por un momento Seguía oyendo Las palabras de la tía Alroyd Pero ya no las escuchaba Ya que su mente Estaba en la colina Con el padre árbol Con la señorita pony Y la hermana María De pronto escuchó Como la tía Elroy Preguntaba Entonces queda claro Candice Anthony dio un leve Codazo a Candy Ya que ella Seguía absorta En sus pensamientos Eh Eh Sí Sí Contestó Candy Muy bien En vista de que todo Esto es todo lo que Tengo que decirles Pueden retirarse Sabandijas Mucheteros Cuchitriles Sinvergüenzas Cree Dios Mío Muy bien En vista de que Esto es todo lo que Tengo por decirles Pueden retirarse George Sácalos a patadas George Muy bien En vista de que Todo esto es lo que Tengo que decirles Pueden retirarse Ya estaba fuera De la biblioteca Anthony tomó La mano de Candy Y le dijo Vamos Candy Vamos a la colina De Pony Prometí que iríamos Juntos Yo Yo creo que Podemos estar Yo creo que Podemos estar Años en Londres Y no No quiero perder Más tiempo En ir a la colina Contigo Candy sintió Un vuelvo En su corazón Y apretando La mano de Anthony Le contestó Vamos Anthony Aún es temprano Podemos ir Y a regresar Antes a la hora De la comida Vamos a decirle A Stiri Archie Anthony miró Serio a Candy Diciendo Candy Yo quiero ir Solo contigo Es que hay algo Que quiero preguntarte Desde el día De la cacería No terminó De decir la frase Cuando un cosquilleo Recorrió a Candy En su estómago Y le devolvió La voz temblorosa Ah Sí Vamos Stiri Archie Camila van Junto a ellos Y al escuchar La conversación Discretamente Seguieron de largo Rumbo A sus habitaciones A sus habitaciones A sus habitaciones A sus habitaciones